Y ya llegó la exclusiva, pa' los que no nos pueden ver Se ponen salimita, no les vaya a doler A mí no me espanta el muerto, ni los que lo van cargando Solamente yo respeto a todos los que van bailando Y ahora sí, es el meritito Estado de México El nuevo ritmo de los caballeros de la exclusiva de México ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Qué suena, qué suena, qué suena! ¡Aquí va para Matamás, de la Capitán de Guajajaja! ¡Algo más para que sacan! ¡Comarza de banda! Y sin mucho jamón para que no se le toque el chavo, compa, irme. Y denle para arriba exclusiva, arránchense con la música, las manos arriba, 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 y echen un fin de mensaje pobre, mi compa Benito y mi compa Chaco, trae canchón al papi. Y que no se apague la lumbre, toda la familia eterna. Y vamos con todo y por todo, mi amigo. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Maravillón, Fender! ¡Hasta donde quiera que se encuentre! Y arriba, Guajaca, en sus ocho regiones, mi amigo, a bailarle, pues. Para todas las morras preciosas, hermosas, de Benito y Guajaca, nos las llevamos al estado, ¿qué? Pues yo me llevo a esa güerita, porque me gustan las güeritas. A ver, a ver, vuelta. ¡Vuera, vuelta! ¡Ay, mamacita! ¡Pero que se lo quite! ¡Pero que se lo quite! ¡Pero que se lo quite! ¡Pues! ¡A ver, vuelta! La muerte ya va a acabar, pero con parcer leterna nos da embriagar, nos vamos a poner a bailar, con escuros y ba! ¡Nos vamos a poner a cantar! La rojo sí ya se acabó, ya apenas llevo mezcal Ahora sí señoras y señores, saquen la cerveza, las botellas de mezcal Y vayamos a bailar los cabrones La dolorita del corazón Adolorido, adolorido, adolorido Fue del corazón Y para toda la raza de Oaxaca Con alza bailando, pero con esclusiva de México, cabrones ¿Y las tlayudas dónde están? Al corazón pasajo ¡Ay, gordo! ¿Pero por qué se acaba una banda? ¡Que sigan tocando! ¡Que sigan, sigan! ¡Pues que se va! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! A ver tocamos una de 20 A ver si se saben esa A ver esa Ay wey